Se está acercando el mundial y le quiero dar un mensaje a todos los creativos publicitarios de la Argentina No quiero ver ninguna publicidad de mierda mufando a la selección como siempre hacen, hijo de puta No quiero ver ni ninguna publicidad comparando las coincidencias del 86 No quiero ver nada de mierda de que el grito del hincha mueve montaña No quiero ver nada de que el guión y el Diego de arriba nos va a ayudar ¿Me entienden la puta que nos parió? Dejen de mufarnos, hijo de mil puta No hagan ninguna puta publicidad una vez en la puta vida Así salimos campeón del mundo, mufa del orto creativo de mierda